hola mortales en el vídeo de hoy entraremos de lleno a la segunda entrega fear 2 la cual no me dejó indiferente gustándome un poco más que la primera la partida comienza 30 minutos antes del final del primer juego aquí tomamos el control de michael beckett que es un agente de una unidad de la fuerza delta cuyo nombre en clave es señal oscura usado como cebo para atraer a alma mientras la compañía está en busca del point man pero no me pondré a dar más detalles porque la odisea de fear apenas comienza espero lo disfrute la secuela de fear continúa la historia de suspenso sobrenatural de un ser llamado alma cuya rabia contra aquellos que la agraviaron le hizo iniciar una escalada de crisis paranormal que amenaza con devorar y sustituir la realidad por la suya propia en lugar de jugar como el point man esta vez el protagonista del juego es michael beckett un operador de la delta force cuyo escuadrón es enviado a arrestar a genevieve aristide aproximadamente 30 minutos antes del final de fear el juego comienza con alma columpiándose en un columpio junto a un árbol valga la redundancia antes de que beckett pueda acercarse a ella la pantalla se desvanece y él tiene una alucinación de una ciudad en ruinas en la visión ve a alma y la sigue hasta encontrar un agujero que lo devuelve al mundo real mientras intenta recuperarse escucha música y la figura infantil de alma lo agarra antes de desaparecer de repente beckett se une a su escuadrón que llega a un complejo de áticos donde vive a aristide pero los encuentra bajo ataque por un grupo de mercenarios de black ops enviados por el consejo de administración de arma chan después de rescatar a aristide beckett descubre información sobre un proyecto llamado harbinger que involucra a él y a varios de sus compañeros aristide le dice que beckett y su equipo son la única esperanza para detener a alma sin embargo antes de que aristide pueda explicar más el poitmen de la fir detona el reactor de la instalación de origen y beckett queda aturdido por la explosión justo antes de perder el conocimiento escucha aristide hablando con unos desconocidos pidiendo que lo lleven a él y a su escuadrón a un helicóptero al perder el conocimiento beckett se da cuenta de que está siendo operado por un equipo de médicos bajo las órdenes de aristide y comienza a tener más visiones de alma cuando finalmente se recupera se encuentra en un hospital subterráneo junto con el resto de su escuadrón sin embargo el lugar es atacado por los equipos de limpieza de atc dirigidos por el coronel richard bannock lo que obliga beckett a luchar para escapar mientras intenta salir recibe comunicaciones a través de su radio de un hombre que se hace llamar puño de serpiente al abandonar el hospital beckett se encuentra con su compañero de escuadrón red yankowski que ha sido destrozado por una máquina quirúrgica antes de morir yankowski le pregunta a beckett si puede oírlo y dice que tienen que ayudarla refiriéndose a alma quien es desconocida para beckett después de escapar del hospital y enfrentarse al comandante de las fuerzas atc beckett logra abrirse camino hasta la superficie donde se encuentra con las tropas réplica que han sido reactivadas mientras intenta seguir su camino alma lo agredía físicamente en varias ocasiones puño de serpiente le explica que ella trata de absorber a beckett atraída por la energía psíquica que ahora emite tras la operación después de llegar a la superficie beckett se reagrupa con lo que queda de su equipo luchando a través de la ruina de fairpoint contra innumerables escuadrones de soldados réplica y mechas así como horrores paranormales tras rescatar al teniente stokes de los francotiradores se unen y se dirigen hacia el sargento mayor briefing sólo para ver impotentes como alma lo mata sin forma de ayudarlo o vengarlo regresan al apc y el resto de dark sign el escuadrón ahora compuesto sólo por beckett la teniente keira stokes y los sargentos manuel morales y harold keegan se trasladan a la way elementary school una escuela controlada por arma chan donde se esconden puño de serpiente y aristide keegan realiza una misión de reconocimiento mientras beckett y stokes entran por la puerta principal durante su búsqueda de pistas son separados por alma lo que lleva beckett a enfrentarse a más anomalías paranormales y ataques de alma mientras intenta comunicarse con stokes una vez que logra contactarla recibe la orden de encontrar a puño de serpiente en la enfermería al llegar al sótano beckett se da cuenta de que la parte inferior de la escuela alberga otra instalación de investigación de arma chan utilizada para un proyecto llamado paragon en este lugar beckett descubre que el proyecto harbinger intentaba crear más con bandantes psíquicos como paxton ferrell sin recurrir a alma wade y que él y keegan eran considerados los sujetos más prometedores además se entera de que el proyecto paragon tiene como objetivo condicionar a niños con habilidades psíquicas para que trabajen para atc en las instalaciones del sótano beckett lucha contra más tropas atc y soldados réplica así como contra especímenes de experimentos anteriores de harbinger beckett mata al coronel bannock y encuentra puño de serpiente este se revela como un investigador de armachan y le explica que la única forma de derrotar a alma es viajar a una base de armachan dentro de un reactor nuclear situado bajo la cercana steel island que alberga un dispositivo que puede amplificar el poder psíquico con este dispositivo beckett podría derrotar a alma con sus propias habilidades psíquicas puño de serpiente insiste en que deben marcharse inmediatamente y le entrega beckett un arma experimental que cogió de la instalación al coger el arma un asesino réplica salta desde la cornisa y decapita puño de serpiente matándolo al instante durante el viaje a steel island el escuadrón de beckett sufre una emboscada por parte de las tropas de la réplica en medio de la batalla el sargento keegan queda aturdido y se aleja del grupo beckett lo sigue para intentar recuperarlo pero se encuentra retrasado por las fuerzas enemigas tras un enfrentamiento con soldados de la réplica y más apariciones de alma finalmente logra reunirse con el resto de su escuadrón bajo steel island y se dirige hacia las instalaciones de armachan al llegar beckett entra en el amplificador telestésico y cuando la teniente stoke se prepara para encender la máquina es interrumpida por genevieve aristide aristide revela que operó a beckett para convertirlo en un señuelo para alma en lugar de destruirla tiene la intención de sellar a beckett y alma juntos dentro del dispositivo buscando utilizar a alma como una herramienta de negociación contra armachan stokes en desacuerdo con el plan de aristide saca su pistola pero aristide le dispara stokes cae al suelo y no queda claro cuál es su destino alma aparece y aleja a aristide del amplificador telestésico lo que permite que aristide acceda al panel de control y selle la cámara mientras la pasarela se retrae sin embargo alma ignora a aristide y se enfoca en beckett enviándolo a una nueva alucinación donde debe luchar contra una nueva versión enloquecida del sargento keegan durante esta intensa batalla beckett intenta activar el amplificador para destruir a alma pero se ve interrumpido por visiones perturbadoras de alma que lo violan emocionalmente y psicológicamente después de un duro enfrentamiento beckett finalmente activa el último interruptor y logra escapar de la alucinación sólo para darse cuenta de que está sellado dentro del dispositivo en un giro escalofriante alma desprecinta el dispositivo desde el exterior y se acerca a beckett revelándole que está embarazada insinuando que él es el padre debido a lo que sucedió durante su lucha contra la imagen fantasma de keegan alma coloca la mano de beckett sobre su estómago sugiriendo que el niño es suyo el juego concluye de manera inquietante cuando beckett escucha al niño susurrar mamá desde el vientre de alma esta sería una expansión en ella los jugadores asumen el papel del soldado réplica foxtrox 813 que forma parte de un lanzamiento orbital de armaduras motorizadas de élite para reforzar los escuadrones al entrar en el puesto de mando sigma en el distrito de árbol 813 sufre una alucinación tras intentar arreglar una radio en esta alucinación es atacado por réplicas fantasma que más tarde resultan ser sus compañeros de escuadrón tras esta batalla aparece paxton ferrell y le explica 813 que él es diferente a los demás y que las otras réplicas no tienen sentido ferrell convence a 813 para que lo libere una vez concluida la batalla de alucinaciones el mando réplica declara traidor a 813 y envía sus fuerzas en su búsqueda 813 acude entonces a la zona cero para liberar a ferrell de su celda y así poder detener a alma weight la monstruosa madre de ferrell que quiere dar a luz a un tercer hijo tras otra batalla fantasma 813 entra en la cámara de ferrell y revela su rostro que es idéntico al del propio ferrell ferrell se disuelve y se apodera de la mente de 813 y declara lo siguiente he renacido habiendo poseído con éxito a foxtros 813 para utilizarlo en su intento de impedir el nacimiento de su hermano menor espero que lo hayas disfrutado no olvides darle like suscribirte dejar tus comentarios y compartirlo peipitos